Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Nos encontramos acá en el distrito de Salacuim, en la aldea de Xalaché, más o menos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cobán. Esta aldea pertenece a Cobán, departamento de Alta Verapaz. Y conmigo se encuentran aquí Sergio, María y Dominga. Son tres hermanas que eran fieles oyentes de La Buena. Y un día, escuchando La Buena, se dieron cuenta que La Buena se había convertido en Unión Radio. Dejaron el dial de Unión Radio en la 94.7. Y mientras escuchaban, el Señor fue haciendo la obra y el mensaje del Adventismo llegó a ellos. Hasta que poco a poco comenzaron a cantar nuestros himnos, a pedir himnario adventista, a contactar a hermanos. Contactaron a los hermanos de la iglesia de Salacuim Central. Comenzaron a proveerles material. Y aun cuando no hablan español, hablan solo Cachí. Ellas y Sergio leen en español, cantan en español. Estudiaron la fe de Jesús. Recién terminaron el curso bíblico de la fe de Jesús. Y pasado mañana, jueves, van a entregar su vida al Señor Jesucristo a través del bautismo. En la campaña que estamos celebrando en la aldea de Salacuim. Hoy somos 5 de septiembre. Y pasado mañana, 7 de septiembre, los tres en la noche se entregarán a Cristo Jesús. Gracias a nuestra radio por su ministerio. Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos acá en la aldea de Xalaché, del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Aquí en el hogar de la hermana María, de la hermana Dominga y también de Sergio. Y ahora estamos aquí junto con Carolina. Carolina es una vecina de la hermana María y de la hermana Dominga. Que por influencia de la hermana María y de la hermana Dominga, los hermanos de Salacuim. Aquí tenemos al primer anciano de la iglesia central de Salacuim, el hermano Mauro. Ahora están estudiando la Biblia con la hermana Carolina y con su familia. Y entiendo que hay una familia más también que está estudiando la Biblia. Producto de la influencia de nuestra hermana María, de nuestra hermana Dominga. Que sin haberse bautizados, ya están haciendo contactos misioneros, ganando personas para Jesús. Que la gloria sea para el Señor. Que la gloria sea para el Señor.